Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a trabajar con condicionales anidadas. Si entonces, si no, si entonces, si no, así varias veces. En este ejercicio me dice, escribe un pseudocódigo que permita determinar el índice de masa corporal, o sea IMC, donde IMC es igual a M sobre T al cuadrado, donde M es la masa en kilogramos y T es la talla en metros, teniendo en cuenta la siguiente tabla. ¿Cuál tabla? La que está aquí al costado, esta de acá. Esta que está por aquí, a esta se refiere. Listo, entonces, tenemos que ingresar, ¿qué cosa? Vamos a ingresar los datos de la fórmula que se nos pide. En este caso sería, escribir, ¿no? Ingrese la masa, ¿no? Vamos a decirle que ingrese la masa en kilogramos. Listo. Y lo vamos a guardar aquí en la variable M. Escribir también es ingrese la talla en metros. Listo. Y lo guardamos en la variable kilogramos talla de T. Listo. Vamos a calcular por aquí, calculando, calculando el IMC. Según la fórmula que está en la parte superior, IMC es igual, es igual a masa entre talla al cuadrado. Listo. Listo. Y aquí, talla al cuadrado, T al cuadrado, vamos a colocar entre paréntesis para que no divida M entre T primero, ¿ya? Y de paso vamos, de una vez, definiendo la variable, ¿no? Definir, acá, M coma T coma IMC como real, ¿ya? ¿Por qué real? Porque van a ser decimales, ¿no? Tanto la del kilogramo, este, la masa, perdón, la talla, la masa, el peso, ¿no? Y también la fórmula que es el IMC. Ahora vamos a determinar la clasificación según la tabla, ¿no? Que está aquí a la derecha. Entonces vamos a poner aquí, determinando... Terminando la clasificación según la tabla. Ahí está. Ya está. Y vamos a utilizar, sí, me dice acá, si el IMC es menor que 18.5, entonces sufre de insuficiencia ponderal. Entonces vamos a decirle por acá, si el IMC, ¿no? Es menor que 18.5, 5, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, escribir, vamos a poner aquí, insuficiencia ponderal. Eso es lo que va a votar como resultado. Insuficiencia, así está bien. Ponderar, ponderal, listo. Si no, ya, si, en la otra condición, si IMC es menor que, ¿cuánto me dice acá? Entre 18 y 24.9. 24.9 estamos hablando de 25, entonces vamos a colocarle menor que 25. Entonces, ya, escribir, esto sería intervalo normal. Intervalo normal, intervalo normal, ya está. Si no, si, otra condición, que la otra es entre 25 y 29.9. O sea, que el IMC es menor que 30, le vamos a poner. Igual, entonces, ya, escribir, que es pre-obesidad, ¿no? Pre-obesidad, listo. Si no, esta es anidado, por eso es así, ¿no? Si, IMC es menor, el límite es 34.9, la siguiente clasificación, o sea, 35. Menor que 35, entonces, escribir, vamos a poner acá, obesidad clase 1, ¿no? Si no, otra condición, si, y el IMC es menor que, clase 2 sería entre 35 y 39.9, sería 40. Menor que 40, entonces, escribir, sería acá, obesidad clase 2. Y el último sería mayor que 40, ¿no? Entonces, si no, ya quisiera, y diría directo, ¿no? La respuesta que es escribir, perdón, este, obesidad clase 3. Listo, ya está. Ahora, vamos a comprobar si esto es verdad o no es verdad, ¿no? Si funciona o no funciona. Así que, le vamos a colocar, iniciar, ¿ya? Por aquí, y le voy a decir, índice de masa corporal, perdón, la masa, el peso, ¿no? Una persona que pesa 150 kilos, ¿no? Y mide 1.75, 1.70 le vamos a poner, ¿ya? O sea, que esta persona, el IMC es obesidad clase 3. Ok, vamos a ver, si esta es una persona que pesa, vamos a ponerle, 100 kilos, ¿ya? Y mide 1.80 le vamos a poner, ¿ya? 1.80, entonces, aquí tiene obesidad clase 1, ¿no? Entonces, está funcionando, ¿no? Vemos que determina la obesidad, ¿no? Pero queremos saber, este, el IMC exactamente, ¿no? Entonces, por aquí vamos a colocarle, ¿no? Como tengo el dato del IMC, aquí voy a colocar, este, imprimiendo, lo voy a imprimir e escribir, ¿ya? El IMC es, lo compartiendo con una comita, IMC y listo, nada. Aquí vamos a colocar play, ¿ya? Vamos a ponerle peso, vamos a ponerle aquí, que sea alguien que pesa 120 kilos y mide 1.80. Ahí está, ahí va, ahora me bota el IMC es 37.03, ¿ya? Y veo mi tablita, 37.03 se encuentra en la clase 2, por aquí, ¿no? Mira, aquí está, ¿no? Y ese es el resultado que me está botando aquí, clase 2, ¿ya? Entonces, de repente, vamos a poner acá, es alguien que mide, pesa, vamos a ponerle 100 kilos, nuevamente, y mide 1.70, ¿ya? Acá, acá es clase 1, porque su IMC es de 34, y vemos que lo que bide 34 sería por aquí, está entre 30 y 34.9, le corresponde la clase 1, ¿ok? También coincide. Perfecto, de esa manera, tenemos aquí ese autocódigo que me permite determinar el IMC y la clasificación que le corresponde. Gracias por su atención, y bueno, espero que les sirva este video tutorial, que nos permite determinar el índice corporal, el índice de la masa corporal de una persona, y también la clasificación del mismo, ¿no? Bueno, Dios los bendiga, hasta el siguiente video tutorial, cuídense mucho, chau, chau.